¿Qué nos vamos a desnudar? Pues esos no aguantan. No, es por la villa. No, 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 no. Llega un espíritu maligno, me agarra con los pantalones caídos. No. Ay, Ursula. ¿Llegué tarde? Oh, no, hermana. Estamos por comenzar, pase. Este es Ursula, nuestro nuevo hermano. Que también es de la familia. Sí. Ay, pues qué bonita familia. Miren nomás, es como mi hermanita, ¿no? Ajá. Sí, sí, lo que pasa es que yo hace tanto tiempo que no la veo, pues la dejé de manila y ahora es de pecho. Lo que hace el tiempo. Oye, pero con esa hermanita, pues no hay ni que llamar a los espíritus. Ellos solitos vienen. Háganme el favor de sentarse. Sí, vénese, hermanita. Sí, 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 sí. Rogamos al Señor Todopoderoso que nos envíe buenos espíritus para que nos den la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Si algún espíritu chocarrero pretendiera introducirse en el cuerpo de alguno de los presentes, aléjalos, Señor. Protege a estos tus siervos. Ahora, tómense de las manos y hagan una cadena cerrada. De la mano, no de la pierna. Ay, perdón, hermana, es que con los nervios no sabiendo lo que agarran. Ahora, hermanos, vamos a entrar en tinieblas. Ay, hermanita, más luz. Pues si no, qué chiste. No veo uno claro, pero así no vale. Hermano Úrsulo, ¿no interrumpa porque no podemos continuar la sesión? Ay, pero ¿qué les cuesta poner un poco de más luz, hombre? Contribuyan con su vemente deseo a que el espíritu de mi amado Melesio se presente. Melesio, amor mío, haznos sentir tu presencia en cualquiera de tus manifestaciones. Ven, Melesio. Tengo la certeza de que solo se interpone entre nosotros un velo material que te oculta mi vista. Melesio, por piedad, quítate ese velo y déjame verte. Ay, Melesio, ya quítate el velo. No seas payaso, destápate, ni que fuera el tapado, hombre. Shh, shh, shh. ¿Qué es eso, hermano Úrsulo? Pero, hermana, si yo no soy, son todos ellos que nomás se están moviendo y están haciendo shh. Pues no, así los espíritus se ceban. ¿Cómo va a venir, Melesio? Arráncate, motívate. Ven, Melesio. Melesio, buscamos para encontrar. Llamamos para que respondas. Melesio, por fin llegaste. Hijo, Melesio. Buenas noches, señora. ¿Qué canal de televisión están viendo? Estamos conectados con el más allá, donde no funcionan los comerciales. Señor, aquí está el suyo. Sí.